Buenas tardes queridas mamitas, padres y apoderados. Espero se encuentren todos muy bien en sus hogares, junto a su familia y seres queridos. ¿Quién se dirige a ustedes? La profesora Bernadita Maldonado, profesora de Educación Física de sus hijos. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo retorno a clases bajo la modalidad a distancia, en la cual estamos trabajando ya desde marzo. Comentarles que la nueva estrategia de llevar a cabo las clases de Educación Física va a ser a través de tutoriales y videos que se van a ir compartiendo en los grupos de los cursos de sus hijos. Estos videos están alojados bajo la plataforma de YouTube, en mi canal YouTube, realizado netamente para entregar material educativo a sus hijos. Estos videos son fáciles de llevar, las actividades de estos videos son fáciles de llevar a cabo en sus hogares. Están basados en las bases curriculares correspondientes a cada uno de los niveles de estudio de sus hijos. Espero que les sean de gran apoyo para poder realizar las actividades en el hogar. Ante cualquier duda, sugiero que nos escriban en el grupo WhatsApp del curso y las vamos resolviendo o buscando nuevas estrategias de trabajo. En la misma plataforma, voy a dejar alojados algunos videos tutoriales del ámbito de relajación que les ayude a bajar los niveles de ansiedad y llevar una mejor convivencia dentro del hogar que va a fortalecer su calidad de vida y bienestar familiar. Espero estén todos muy bien. Un gran abrazo. Espero volvernos a reencontrar pronto cuando ya toda esta emergencia sanitaria haya pasado y sea seguro regresar. Manténganse en sus casas y no salgan de ella a menos que sea estrictamente necesario. Un beso.